pues buenos días buenas tardes y buenas noches mis queridos amigos de youtube y de ivox como ya sabéis estamos grabando estas entrevistas en agosto para bueno pues para empezar la temporada de septiembre con la mejor calidad posible y hablando de calidades el señor muy querido él me acaba de conocer hoy yo le conozco ya desde hace muchos años el señor enrique chezarra maestro cómo estás qué tal david muy buenas hoy encantadísimo de que me has invitado a tu misterio 51 y pero vamos no no te ha tenido el honor de es de los pocos que faltaba ya me han pasado por aquí pues casi todo cuarto milenio faltabas tú y me falta clara pero bueno a clara la doy ventaja si estuvimos grabando hace poco no sé si viste el de los toros que hicimos el de pacto de demonios con sí 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 me acuerdo pues eso lo grabamos lo grabamos allí con con clara y con fermín en en badajoz que bueno que de eso hablaremos porque claro es una cosa que tengo yo por aquí apuntada porque la brujería la inquisición y todas estas cuestiones pero claro el país vasco tiene algo más que no tienen los demás lugares que es que por llamarlo así es más antiguo todavía mágicamente hablando no con lo cual tendrá otras deidades a las que uno se quiere agarrar para que la vida me vaya bien no me claro aquí la mitología vasca va a ver todas las mitologías tienen lo suyo pero las mitologías del norte y sobre todo aquí la mitología vasca pues claro tiene unos personajes y unas historias y unos relatos que acompañan sobre todo con la orografía y el lugar que tenemos aquí no con esos grandes valles grandes montañas montañas sagradas de la mitología y eso hace que sea bastante especial no a hablar del país vasco yo lo conozco y decir que lo que más me ha gustado más allá de su naturaleza pues que no así se come bien en el país bajo y sea su lugar que gastronomía y misterio eso es buena combinación sí 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 para el único problema es que para la dieta va un poco jodido porque las carnes y eso bueno señores yo no voy a presentar mucho enrique victoria gastéis 1970 investigador de misterios durante casi tres décadas acumulando documentación y recogiendo testimonios autor de crónicas de brujería un viaje por la españa de las brujas y 50 lugares mágicos del país vasco su última publicación los 20 mejores expedientes x del país yo me imagino esa es la última sí bueno digamos que de crónicas de brujería es un libro que se escribió hace 15 años pero se ha reeditado hace poco por balazote pero como libro digamos nuevos y el último fue el de spain des x con con sidonia eso es bueno hay que decir a los amigos de sidonia y a carlos mandarle un abrazo que sidonia siempre tiene un tanto por ciento de cada libro que compréis va destinado a algún una fuente pues benéfica de ayuda al resto del mundo por decirlo así cada libro que compréis allí va con dinerito a ayudar a los demás bueno dicen las malas lenguas que desde los 14 años ya estabas interesados por casos extraños relacionados con fenómenos paranormales ovnis y otros misterios poco jovenzuelo no sí la verdad es que todo esto se inicia pues a esas edades con 13 14 años yo estudiaba en los corazonistas de vitoria y para ir a este colegio pues todos los días pasada por la biblioteca pública de la ciudad y resulta que ahí iba con los amiguetes pues a leer los cómics de tintín de asterix de luke y luke de aquella época ochentera y resulta que descubrí en la biblioteca una sección que ponía para psicología y ciencias ocultas y dije qué puñetas era esto con estos palabras y total que me metí allí empecé allí a interesarme por los fantasmas los ovnis y todo este tipo de misterios y bueno de esa manera me enganché con el tema de los libros además es curioso porque estos libros que has mencionado que he podido escribir hasta ahora pues los he presentado aquí en vitoria en esa misma biblioteca y es una especie de satisfacción pues donde todo empezó pues poder presentar tus libros y que ahora actualmente esos libros estén allí a disposición de los vitorianos como una especie de cierre del círculo lo que pasa que cuando estamos con esas edades yo recuerdo que hubo un hundimiento aquí en san fernando donde yo vivo y claro yo estaba en espeleología pues con 15 años también y hay valientes que fuimos y nos metimos hasta que el miedo dices así se me va a caer aquí algo encima y nos fuimos no pero la curiosidad es muy importante y viendo el proceso que ha seguido el misterio en los últimos años que nos tenemos que apoyar mucho en los en los maestros digamos antiguos no en los en los grandes en los que en los que nos quedáis ahora pero hay que machacar mucho porque se se ha diluido todo un poquito creo que estamos dejando del lado la historia de nuestro país por una serie de redes sociales o de información rápida que que desdibuja todo todo el arte y la magia de los del chamanismo de las maguellas de todas estas dos personajes mágicos no claro yo vengo de esa época sobre todo a efectos de investigar no tiene nada que ver bueno a ver cómo investigan algunos investigadores entre comillas con contextos tecnologías redes internet que como tú bien dices tenemos actualmente que está muy bien y ayuda mucho hoy en día yo me acuerdo en aquellas épocas tenías fictas los archivos físicos y empezar a buscar entre papelotes y legajos para encontrar lo que lo que querías en cambio hoy en día está todo digitalizado y bueno desde casa pues hacer la misma tarea pero aquí yo tenía su encanto no tenía su magia y lógicamente sin redes sin internet sin estos medios tecnológicos era otra forma de investigar y a pesar de lo que estamos viendo actualmente porque mantengo esas costumbres no a mí siempre me gusta ir a los archivos y sobre todo la investigación de campo no eso es fundamental para la hora de investigar casos o historias desplazarte al lugar de los hechos y hablar con las gentes de la zona ya sea si estás persiguiendo un avistamiento ovni como si estás haciendo un trabajo de brujería o de mitología no el contacto con la gente en lugar de los hechos y el lugar donde transcurren las historias pues eso también te dice mucho igual es un poco subjetivo pero ahora de investigar o de documentarte eso también forma parte de estas investigaciones yo me enfado mucho en unos entre comillas critico mucho para este verano en el canal de youtube estoy haciendo unos reaccionando a a los grupos estos y urbex y demás no porque llevo mucho tiempo viendo titulares que es lo que más critico pues muy muy sangrantes murieron y si tuvimos que salir corriendo casa abandonada urbex no sé canalizamos y no podemos sacar al espíritu del cuerpo de fulanito entonces claro el mundo del misterio es otra cosa yo soy también de voy a ya tengo 48 años entonces qué pasa que claro tú cuando vas a un sitio conoces el lugar conoces a sus gentes te tomas un vino con ellos y empiezan a soltar cuerda y te cuentan cosas que no hay ordenador que te vaya a dar información nunca igual jamás y es que ese ese aspecto de la investigación es genial no yo he podido hacerlo en ese tono en asturias por ejemplo y claro contarte cosas incluso cerrarte puertas a la antigua usanza que ibas a que me preguntabas algo y no no de esto ya no se habla realmente que de estas cosas ya no hablamos y claro la rapidez y la inmediatez es complicada pero bueno en tus inicios en tus comienzos el aterrizaje de ovnis en las minas de gallarta un espectro en en la delegación bueno este es el de la delegación de ciendas que es muy famoso que es muy rico andresito claro que es más famoso casi que de que tú y que yo juntos el fenómeno ovni también te te llama igual que el que el resto de mundo del misterio que lo que es la historia de los lugares y todas estas cosas pues sí la verdad es que sí más que nada porque yo en esos inicios se te comentaba allí a mediados de los 80 a principios de los 90 claro aquí sobre todo en el país vasco había una forma de hacer periodismo sobre los avistamientos ovni que los trataban como si fuesen crónicas de sucesos no el mítico juan josé benito en su gaceta del norte en el correo español había muchos diarios del país vasco que hacían verdaderas verdadero seguimiento de esos avistamientos ovni que había en distintos puntos del país vasco y hacían unas crónicas periodísticas que no entraban a digamos a interpretar si aquello eran aves extraterrestres prototipos militares o desvarios de la gente pero realmente era una forma de hacer un seguimiento de avistamientos que luego con el paso del tiempo yo he tirado de esa hemeroteca la he utilizado para mis investigaciones para rescatar viejas historias para encontrar viejos testigos que ahora con la perspectiva del tiempo igual lo ven de otra manera o siguen manteniendo esa historia y esa forma de hacer periodismo de aquella época la verdad que empezó por el tema ovni que era prácticamente lo que más se publicaba no sobre todo aquí en el país vasco pero yo reconozco que bueno el fenómeno ni al final está donde está y yo reconozco que soy más de esos fenómenos más inquietantes como puede ser todo lo que tiene que ver con los fantasmas las casas encantadas los ensotanados en fin que igual al final estamos hablando de lo mismo como hay algunos investigadores y folcloristas que igual al final el trasfondo de todos los misterios tienen una misma base pero reconozco que esos inicios fueron un poco por el fenómeno ovni por esa vorágine que había en los medios de comunicación yo lo digo porque el mundo de la ufología de hay muchos canales que se dedican solamente a eso yo colaboro de vez en cuando con fernando con fernando silvay de ebran es colaborador también de y que en su en su canal de la señal ciencia y misterios y es mucho ufología hace poco además entrevistaba a elizondo y claro a mí es que no sé es como es como esa novia que te gusta esa mujer que te gusta tanto cuando eres joven que es que te estás enamorado pero que nunca vas a poder hablar con ella y eso para mí eso es el mundo ufológico sí 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 pero luego no 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 hemos avanzado mucho en los últimos 30 40 años y seguimos casi repasando más los casos antiguos que que algún avance claro que nos diga si hay vida extraterrestre o eso era una nave sabes que seguimos igual y a mí eso me me da un poco de bajón sí no la verdad que tienes razón hombre también es cierto que yo he visto un cambio bueno es evidente que ahora en los medios de comunicación hablar de ovnis a veces forma parte de los telediarios de los informativos y eso a mí me llama mucho la atención hace 30 años era impensable que un telediario telediario de la 1 de la 2 que no había más cadenas pues hablase de ovnis en cambio hoy en día pues que si el pentágono ha desclasificado el fenómeno ovni de ciertos casos que si tal que si cual y a veces ves informativos en las privadas o en las públicas que empiezan de esta manera y bueno con total normalidad no y eso es algo y bueno algo hemos avanzado pero en cuanto a saber que hay detrás del fenómeno ovni eso sí que seguimos igual hipótesis barajando especulaciones a veces parece que la hipótesis extraterrestre ya no tiene tanto fuerza como otras hipótesis no más psicosociales más en torno al testigo entonces de alguna manera aquella ufología que antes te describía de los 80 de esos viejos casos que yo vivía en estas crónicas periodísticas pues de alguna manera la gente estaba y los investigadores de aquella época estaban convencidos que eran naves extraterrestres o sea naves que aterrizaban dejaban sus huellas venían esos humanoides de otros mundos y luego se marchaban no cosa que ya con el paso del tiempo pues igual ha cambiado un poco la cosa no y luego están lo típico que se dicen hoy en día que todos tenemos el teléfono móvil con una cámara encima y tal porque no hay más avistamientos porque hay más luces y tal y bueno al final hoy en día ver una luz en el cielo pues hay tantas cosas en el cielo que ya creo que eso ya no es un avistamiento no es complicado yo creo que eso es un poco como el corre caminos y el coyote porque a mí me ha pasado yo no es que haya tenido una colección de sucesos en mi vida pero claro cuando los persigues alguno acabas encontrando y mi único avistamiento ovni fue hace pocos años aquí yo vivo al lado de torrejón esto ya sabes que entre comillas el cielo protegido está el aeropuerto adolfo soares está el de la base compartida de estos años bueno que es un cielo donde tú no puedes pasearte y de repente voy con el coche con cuatro personas y ve una nave una nave un lo que sea de izquierda a derecha en este caso llevaba a chorro de propulsión pero sin embargo se hace un 90 grados hacia mi frente desaparece desaparece esa ese chorro y desaparece o sea y fueron dos cosas distintas a la vez tenía pinta de ser muy humano era de día pero lo cierto que hizo a la velocidad que lo hizo y a las fuerzas que se tuvieron que vivir ahí dentro o es algo que no se conoce o es un ovni para mí en toda regla si no me va un día a ver hay que reivindicar el objeto volante claro seguimos con una tontería y es algo una pelogrullada pero es que la gente sigue hablando de ovnis igual nave está terrastre y no tiene nada que ver una cosa con otro claro que hay ovnis en el cielo y depende también quién sea el observador pues hay gente con digamos más conocimientos o menos conocimientos atmosféricos astronómicos y todavía hoy en día pues ya sé que es un es una explicación muy tópica que los extremistas enemigos del misterio suelen decir no pero el planeta venus se sigue confundiendo con cosas raras y bueno yo lo decía sobre todo porque no te da tiempo ni de sacar la cámara claro sí sí no esa es otra esa es otra que al final te quedas ahí o la situación es muy rápida como dicen algunos testigos o te quedas anodado que al final pues cuando quieres echar mano dices ya se fue y luego dicen pues vaya investigador o vaya testigo no pero eso es mi humano y le pasa a todo el mundo bueno ser testigo de algo y tener la sangre fría de tu poder tomar notas en ese momento y hacer una fotografía es muy complicado tiene que ser un fenómeno que dure y de esos hay esos hay muy poco en el año 1991 damos un paseo en el tiempo participas en las jornadas para investigadores en vigo y allí conoces a carlos ahí se inicia ahí se inicia efectivamente efectivamente amigo carlos además fue un encuentro bueno primero y último fue una pena porque no hubo más primer encuentro nacional de investigadores de fenómeno paranormal era un encuentro investigador esa puerta cerrada sin público ahí celebrado en vivo en el centro como era este centro centro de investigaciones psico biofísicas que lo dirigía a javier ackermann y era una especie de bueno desde mi punto de vista y tal como recuerdo como si fuese un laboratorio para psicológico prácticamente no está muy emocionado que a través de carlos y de manu carvallal pues me invitaran a que el encuentro donde estaba el padre pilón estaba el grupo esta josé maría casa suguet en fin había gente puntera y pionera de la psicología en aquella época no ya que el encuentro bueno se pretendía unificar un poco criterios a lo de investigar conocernos la gente que estamos un poco la misma línea que queríamos utilizar la rigurosidad y el método científico a la hora de investigar era una época donde empezaban las televisiones privadas y claro el mundo del misterio estaba muy vapuleado no eran todo debates extremistas donde o se creía todo o se negaba todo entonces la opinión pública tiene una imagen de lo paranormal muy mala entonces se pretendía también con este encuentro pues pues lavarle la cara no a esas investigaciones que no todos éramos tristan baker ni íbamos ni íbamos ni tampoco éramos pues eso los típicos astrónomos o físicos que basta que tentaban estos fenómenos contra la lógica pues decían que todo eran patrañas no y la verdad que fue un encuentro de un fin de semana muy intenso y bueno se pretendió continuar pero al final por los derroteros de la vida y que éramos gente de distintas partes del país pues aquí yo no se llevo no una segunda edición no y fue una pena la verdad pero sí sí mantengo un recuerdo bueno y encima ya digo conocía a carlos que luego mantuvimos el contacto y años después es cuando ya tenía la editorial sidonia montada es cuando ya me propuso colaborar con ellos con estas publicaciones de los lugares mágicos del país vasco y los expedientes x y la verdad que fue fue todo un puntazo que se acordaba de mí y recuperamos un poco la el contacto y la amistad no a raíz de aquel encuentro en vigo si tuvieras que elegir algo potente pero yo es que me gusta la mezcla histórica con con la mezcla de del suceso no que sea un suceso muy potente pero no tenga apenas una historia no con que de esos 50 por ejemplo con cuál tú te identificas más o cuál más te ha costado creértelo o trabajar sobre él el más el más chachi vamos o sea así a tope hombre pero me hablas de los lugares mágicos sí el de 50 hombre al final de lugares mágicos es un libro que recoge tradiciones mitología en digamos leyendas lugares con historia que igual son conocidos turísticamente por por eso por la afluencia turística pero tienen un trasfondo de leyenda que a veces se desconoce no yo por ejemplo hay un lugar que es muy conocido y la gente lo conoce sobre todo y es un poco triste bueno triste entre comillas no sé si existe o no a ver qué te parece a ti por ejemplo tenemos a san juan de gastel lugache hay en las costas vascas no en bermeo lequeitios toda esa zona que de alguna manera la gente lo conoce por la serie juego de tronos y bueno está está bien que la gente lo conozca por juego de tronos lo que pasa claro la gente que de juego de tronos vaya a hacer lugar se dicen y dónde está el castillo roca dragón no está porque no saben que bueno han aprovechado el paisaje han hecho allí digitalmente un castillo y lo entonces hablando con los suele ir de vez en cuando por aquella zona porque aparte de dedicar un capítulo en este libro pues es un lugar que siempre siempre hay cosas nuevas por allí sobre todo si hablas con las gentes como antes hablábamos y la gente está mosqueada dice tenemos aquí unas tradiciones y unas leyendas populares muy interesantes y la gente ahora sólo conoce por la serie tan popular bueno hasta qué punto es bueno es malo o había que buscar un equilibrio y es una zona que la gente desconoce no hay mucha tradición en relacionada con el mundo de las ánimas no es una zona que me recuerda mucho a la santa compañía en galicia y a estas huestes no que se aparecen por algunas zonas del norte porque tradición de de comitivas de almas en pena que bueno van a gastelugache porque utilizan la ermita de gastelugache como una especie de filtro no para para digamos se purgar todos los pecados y poder acceder al cielo porque están vagando en pena en penitencia por por el purgatorio y necesitan que un vivo les acompañe a esta ermita y es curioso porque bueno esto es una tradición suena folclore suena a mitología pero a veces encuentras agentes de allí de las zonas o todo cierta edad que están convencidos que eso es así y te cuentan incluso historias de bueno pues mi abuelo en cierta ocasión estaba por la noche a ciertas horas de madrugada acerca de gastelugache del camino hacia gastelugache y se topó con un ensotanado se topó con una luminaria no y bueno ellos lo interpretan de esa manera y al final la leyenda cobra realidad entre comillas y te deja un poco descompuesto no que esta gente que vio que no vio o estamos ante el mismo fenómeno que depende quien lo vea le llama odni o le llama ensotanado le llama ánima no es tampoco la clave a veces estas interpretaciones yo esa es una de las cosas que me he quedado que he buscado no decir cómo me gustaría encontrarme con un ensotanado no esa imagen de algo oscuro de dos metros hay 20.000 imágenes en túneles en callejones bueno esa forma parte de la magia pues en la historia siempre tiene que acompañarnos no y bueno bienvenido lo nuevo pero bien ha venido lo lo antiguo lo de verdad lo que sabe a historia bueno vamos a dejar un poquito si quieres en 50 lugares mágicos del país vasco porque hay muchos de hecho estuve hablando con carlos de este libro en concreto sí y bueno decir de ese libro amigos míos que me acabo de acordar del detalle que tiene todo el posicionamiento gps después de cada capítulo para que vayáis haciendo caminito pasito a pasito y vayáis a los lugares eso está muy bien esta colección nuestra colección está bien pensada y ideada por carlos por sidonia porque vale como un libro de lectura que vas a estar en casa tranquilamente leyéndolo o si te animas a visitar los lugares te puedes ubicarlos con esas con esas coordenadas entonces al final todavía después este libro se publicó si no recuerdo más del 2014 así que después de tantos años todavía hay gente que con el libro se va a los lugares y manda una foto del lugar con el libro y eso al final pues te llena de satisfacción porque es un es un hecho de los lectores que los lectores que los lectores que los lectores utilicen el libro como guía de viaje pues es algo que igual al principio cuando tú estás escribiéndolo sólo pretendes contar historias pero al final ves esa doble utilidad y la verdad está está muy bien pues sí y hay que darle también un fuerte abrazo a Pablo Vergel porque está haciendo también un trabajo tremendo tremendísimo recuperando grandes libros entre ellos está crónicas de brujería ahí ya si nos metemos en el folclore más puro del país vasco me imagino y bueno me imagino que habrá un poquito más de la zona del norte de españa sí hombre a mí por la zona por vamos por mi ubicación y con mi residencia es aquí en vitoria en el país vasco este es un tema que a mí cuando hace 15 años a través de que el jiménez la editorial aguilar me propone hacer el libro de brujería pero yo no partía de cero porque es un tema que siempre me había interesado no y tanto a nivel documental como a nivel de investigación de campo no día los lugares de conocer las leyendas de hablar con las gentes y es curioso que claro la tarea era un poco complicada porque había que resumir la historia de la brujería y hacer una especie de síntesis no porque hay mucha documentación y hay mucha mucho legajo y hay mucha información sobre la brujería y yo lo que quería en este libro que gracias a Pablo Vergel como tú me decías después de 15 años se ha reeditado porque ya estaba descatalogado pues quería digamos para desde mi punto de vista explicar o mostrar lo que era la brujería realmente no tanto a nivel histórico como a nivel legendario no porque habría que distinguir un poco lo que es la bruja histórica con la bruja mitológica la bruja legendaria y sobre todo aquí en el país vasco entonces arrastramos muchos mitos muchas falsedades muchas leyendas que realmente vienen de los tiempos de la inquisición no no porque realmente eso ocurría de esa manera porque toda la visión que tenemos hoy en día pues viene un poco de aquella época de persecución de brujas de esa idea satánica que tenía la gente de las brujas por ese contagio geográfico no ten en cuenta que aquí en españa pues la legía de brujería no era muy perseguida o sea aquí la inquisición estaba preocupada en perseguir elegías que iban en contra del cristianismo con otras doctrinas en la conversión de los judíos conversos pero la brujería bueno tampoco estaba muy preocupada incluso hay algunas reuniones de inquisidores que pedían prudencia con el tema de la brujería pero claro en alemania en inglaterra en francia ahí sí que había una persecución muy fanática de la brujería de la caza de brujas y a través del sur de francia y por eso no es casual que en el país vasco francés pues esa idea de bruja diabólica y satánica que venía de europa se vaya filtrando y cale más que en otros lugares de españa no yo cuando me documenté no sólo en el país vasco sino en el resto de españa a ver qué figura o qué idea se tenía de la figura de la bruja pues me sorprendió que por ejemplo según ya uno baja de madrid hacia extremadura andalucía el mediterráneo hay la bruja ya no es tan diabólica con el país vasco en el norte hay la bruja es más una hechicera es más benevolente no es más benéfica y esa idea es tan satánica que vino de europa a través del sur de francia pues se va se va diluyendo no entonces es otro tipo de brujería pero bueno al final yo creo que la brujería soto en el país vasco es importante por los grandes casos también que ha habido aquí no como el caso de jugar a murdi que es un antes y un después en la brujería y es un poco el referente no nacional de la brujería en españa si le tenía yo aquí para destacar ahora pero eso que dice está del norte y el sur es que es verdad no esto como como un juego de trono nunca mejor dicho el norte representa el frío la oscuridad y el sur es todo lo contrario es la luz el calor y al final yo creo que es ese trascender no del ser humano que va bueno pues con el conocimiento de la época contando las cosas como las ve pero la auténtica historia de sugarra murdi que si no tengo yo mal es entre 1609 y 1612 y pues es algo que no yo creo que se desconoce porque yo cuando estuve allí era ya todo demasiado turístico no 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 te contaron nada menos mal que uno ya va con la información puesta no está aquello para que te hagas unas fotos y ya está entre 1609 y 1612 docenas de aldeanos en las regiones que hoy pertenecerían a navarra y país vasco murieron a causa de la brujería pero al contrario de lo que la leyenda y el desconocimiento podrían afirmar no fueron las artes oscuras de hechiceros o brujas lo que acabó con sus vidas sino que lo sería la justicia civil por el arcamiento y quema pública que esa es otra no algo que he hablado mucho con con fermín mayorga la inquisición ya no sólo no podía hacer sangre sino que tampoco iba matando a diestro y siniestro como si esto fuera lo que decías tú no más quizás en el norte de europa que que en españa pero en zucaramurdi hay un antes y un después y yo creo que es quizás el final no de 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 esa persecución yo creo que ya se establece el final a esa persecución de la brujería no si ten en cuenta que estamos hablando del siglo 17 no a veces relacionado la brujería con el medievo y bueno sí lógicamente en épocas medievales también había brujería había brujas de de alguna manera en la etapa fuerte de la humanidad que estamos que mi libro analiza y que siempre se habla no y tenemos el caso como de zucaramurdi pues transcurre en la edad moderna no del siglo 15 hasta el siglo 18 cuando realmente hay una brujomanía no hay una fiebre por la brujería y por la persecución de brujas y reflejo de ello es el de el de zucaramurdi no que una vez que ajusticiaron en logroño en el tribunal de logroño las han de aquisición justició a 11 personas no quemadas en la hoguera hubo un inquisidor que se llamaba alonso de salazar y frías conocido como el abogado de las brujas pues que le dio por revisar todo el proceso volver otra vez al lugar de los hechos entrevistar a los implicados y bueno al final emitió un informe donde se decía que bueno en zucaramurdi y en el país vasco había brujas porque la gente querían las brujas pero no porque realmente existían las brujas entonces de alguna manera después de este proceso la inquisición y a través de las investigaciones de este inquisidor pues estuvo muy cauto en el tema de la brujería para que tengas una idea en 1610 es cuando se celebra auto de fe en logroño con la quema de las brujas en zucaramurdi y al año siguiente en 1611 en fuenterrabía cerca de san sebastián pues surge un pequeño brote también de brujería a raíz de unas acusaciones de unos niños que empiezan a decir que tal que fulanito y meganito son brujos y con ya el referente que tenían de zucaramurdi con digamos conscientes de que se había metido la pata con aquellas gentes pues piden prudencia no entonces está claro que si no llegase por esas investigaciones de ánceres azales frías pues este caso de fuenterrabía podría haber sido otro zucaramurdi no con más ajustizamientos entonces al final lo que pasó en zucaramurdi básicamente se acusó de ser una secta brujeril con una jerarquía brujeril de arruinar cosechas de provocar tormentas en el cantábrico para hundir barcos de hacer pactos con el diablo en fin toda una serie de tropelías típicas de la brujería pero al final los investigadores ya con la perspectiva del tiempo y revisando todo lo que se llevó a la conclusión es que se había utilizado el tema de zucaramurdi de las brujas pues por rencillas entre vecinos por envidias por alguna manera vecinos que tenían movidas entre ellos se acusaron aprovechando esa fiebre de brujeril que había y realmente hay el diablo si estuvo por esa zona pues estaría sentado en su trono viendo como los humanos hacían su trabajo prácticamente que lo que decía no lo que decía enrique que es un baile de acusaciones casi a nivel pues lo que hemos hablado muchas veces no con esto de la inquisición de la brujería de me interesa tu casa o tus tierras o tu mujer y te denunciaban y tenías un problema no con el mero hecho de una denuncia hasta que ya sí que es cierto no enrique que ya se pone fin que zucaramurdi marca ese final ya en lo que es la persecución brujeril en españa sí sí por lo menos hombre el tema de la brujería se sigue denunciando pero ya las autoridades digamos son más prudentes más cautas no no se desata esa vorágine de zucaramurdi que es curioso porque zucaramurdi realmente se puede haber quedado en digamos caso local que el párroco fray felipe de zabaleta de zucaramurdi cuando vio que se estaba desmadrando un poco la gente allí en zucaramurdi pues intentó el solucionarlo sin que se enterase la inquisición con una serie de penitencias una serie de consejos y demás pero resulta que cerca de zucaramurdi está urdacs donde hay un monasterio y el abad de urdacs que digamos quería hacer méritos para entrar en la santa inquisición y al enterarse de todo el revuelo que había zucaramurdi es cuando él se chivó vamos a decirlo así a al inquisidor de logroño que es donde dependía esta zona y es cuando ya viene la santa inquisición y digamos se va complicando el caso hasta lo que hemos comentado entonces hay que decir de alguna manera que es cierto que bueno la santa inquisición tiene la fama que tiene y de alguna manera hay que entender el contexto de la época pero hay que decir que había inquisidores que había clérigos que había gente relacionada a la inquisición que bueno que eran lógicos tenían prudencia de alguna manera eran razonables y no todo el mundo como antes decíamos pues estaba con la hoguera prendida pues para quemar a los herejes hay una cosa muy curiosa que me comentaba manu calvallar y era lo de cuando las tiraban al agua no que si se hundían eran no eran brujas y si flotaban eran brujas no claro claro estabas estabas jodido por decirlo de alguna manera si vas a morir lo que llamaban las las sordalías en otros países hacían lo mismo pero metiendo la mano en un caldero de agua hirviendo de aceite hirviendo no entonces en fin hagas lo que hagas y ese es un poco el problema de la inquisición en la época no de este tema de más que torturas aquí en españa que que las hubo a veces eran las presiones no las presiones sociales las presiones eclesiásticas la confiscación de bienes entonces de alguna manera la gente que salvó la vida o por lo menos no se metió en problemas aquí en españa es porque desde el principio admitió que eran brujos vale sí no quiero problemas admito lo que tú quieras si los autores de fe y ala eso me ponen una multa me confiscan algo y tira para adelante no pero claro había gente que no que estaba convencido de sus ideales y decían no no yo no soy brujo y no tengo que admitir tus acusaciones y claro ese era el problema no luego esa lucha esa confrontación entre la inquisición y estos y estos acusados pues damos otro salto en el tiempo amigos que enrique tiene cosas que hacer y me gustaría terminar si con tres fueron las epidemias que devastaron el pueblo de ochate quedando solitario y engullido por la naturaleza más tarde se vivieron diferentes avistamientos y luces en el cielo extrañas desapariciones escabrosas voces que rompían el silencio densas nieblas que emergen en el despoblado sombras antropomorfas suicidios así eso chate el pueblo maldito o no yo diría que no porque yo he estado allí básicamente es un sitio maravilloso tiene sus cosas pero lo que sí es cierto es que yo creo que desde que en 1999 aunque ya un poco antes muy gruesa pero bueno en el 99 y que saca el libro de enigma sin resolver donde vuelve ochate digamos un poco a la realidad bueno yo tengo aquí la historia un poco de ochate pero quizás quizás creo que sólo es una no la de la gripe española la que pasa por allí de las otras no se tiene constancia no vamos a ver efectivamente por resumirlo de una manera así breve claro aquí el pueblo maldito de ochate es conocido como pueblo maldito por esas tres epidemias que supuestamente asolaron el pueblo y sólo afectaron al pueblo de ochate no afectaron al resto de pueblos del condado de treviño entonces bueno a partir de eso los habitantes fallecen otros huyen y por eso el sobrenombre de maldito no entonces yo en el año pues a principios de los 90 quiero saber más sobre el pueblo de ochate no quiero ampliar un poco toda esa información sobre el pueblo de ochate y bueno empiezo a tirar de archivos de hemeroteca y cuál es mi sorpresa cuando efectivamente se comprueba que en ochate hubo epidemias claro que sí estamos hablando de épocas donde cualquier punto del país hubo epidemias pero claro no epidemias tan funestas y tan selectivas como estas de ochate no al contrario las los datos que se daban de fechas y épocas de estas epidemias no se reflejaban históricamente en ningún documento la tradición oral porque yo tuve la ocasión de pillar a gente ya mayor con vida que había vivido en ochate que había pasado su juventud su situación en ochate y se acordaban del pueblo y de alguna manera confirmaban lo que decían los documentos históricos que en ochate hubo epidemias lógicamente hubo gente que falleció de epidemias pero tampoco pensemos en grandes epidemias y que el pueblo desapareció por digamos los componentes habituales de un despoblamiento españa en aquella época no porque bueno condiciones duras para vivir condiciones duras para trabajar la tierra y la gente va abandonando el pueblo hasta que en los años 30 1930 pues bueno el pueblo desaparece como tal porque la gente se va entonces eso está documentado históricamente ya te digo incluso estaba al lado por algunos testimonios de gente mayor que en su momento pude entrevistarme con ellos y toda la historia oficial del pueblo maldito por esas tres epidemias pues no consta documentalmente en ningún lado no yo a prudente mugluza en más de una ocasión le preguntado de dónde sacó esa información y bueno siempre se ampara ahí en la tradición oral documentos que se quemaron en incendios y tal pero no aporta documentación clara no entonces claro desde que yo muestro toda esta información la divulgo y la muestro al público pues siempre se ha visto esto como una especie de ataque contra el misterio y contra el chat y es lo que siempre digo digo vamos a ver objetivamente lo que yo digo no es una opinión sino es una investigación histórica con documentos que cualquiera puede comprobar y ver claramente que el chat se despobló por otros motivos no otra cosa es lo que supuestamente dicen que pasa en el chat que ahí no me puedo meter lógicamente porque los testimonios son subjetivos personales y limitados y cada uno pues bueno puede pensar que ha visto una cosa cuando igual realmente es otra no pero claro desde el momento que ya se pone en duda la historia del chat parece que el resto también hay que ponerlo en duda y yo estoy convencido que la mayoría de los casos tendrá su explicación por ese grado de sugestión que la gente tiene cuando va al chat y también hay casos que no que no tienen explicación pero por eso no vamos a decir que han sido los espíritus han sido los extraterrestres que tienen la base de eso es ahí es donde quería llegar porque de hecho esto es la anterior cuando muguruza hace lo del ovni de treviño y saca esas imágenes claro en el año 81 y hace poco se ha cumplido aniversario el 24 de julio del 81 produce muguruza está paseando por no por ochate sino por aguillo es un pueblo cerca de la zona de ochate y de repente bueno él va pasando con su perrita ese día decide llevar una cámara para sacar unas fotos y se encuentra con ese artefacto luz o llámalo como quieras que se ha hecho tan popular no en muchas revistas y en fotografías y que es el llamado ovni de treviño entonces a raíz de ese avistamiento empieza a investigar la historia de la zona y es cuando descubre la historia de ochate de las epidemias y de tal entonces ya en el año 82 en la revista muy desconocido se publica un reportaje de muguruza titulado luces en la puerta secreta y ahí cuenta pues todo lo que hasta no hace demasiado la gente se ha basado para considerar lo maldito es las epidemias que antes hemos comentado que a raíz de esas epidemias suceden fenómenos extraños avistamientos ovni en fin como yo he dicho en alguna ocasión una especie de bazar de lo paranormal entonces claro en el año 82 se publica esto pero realmente no es hasta finales de los 80 principios de los 90 cuando se empieza a divulgar en medios de comunicación en televisiones en radios y es cuando se desata un poco la fiebre de ochate que la gente acude pensando que va a haber cualquier cosa nada más bajarse del autobús entonces bueno es cuando yo inicié la investigación pongo en duda de esa manera ya te digo no es una opinión es una investigación crítica que bueno yo creo que la puede comprobar cualquiera de su historia y luego los casos pues ahí está la gran pregunta qué es lo que está viendo ahí la gente va sugestionada por la historia todos hay una explicación racional detrás de esos esos encuentros avistamientos y demás pues habla de todo un poco supongo es cierto lo del último caso que dio fin al pueblo maldito sobre el asesinato impulsado por jacinto ramírez sí sí eso forma parte de la crónica negra eso es cierto sí sí eso es un es una crónica histórica que los investigadores julio corral y antonio arroyo los buenos amigos aquí vitorianos que publicaron el libro ochate realidad y leyenda del pueblo maldito con la editorial aguilar también pues resulta que tirando de hemeroteca y de archivo encontraron con esa crónica negra como un pastor asesinó a otro brutalmente y al final fue detenido y y bueno hay una relación de preso del proceso y lo que es el los hechos con nombre y apellidos pero bueno eso forma parte de la crónica negra del lugar como en tantos pueblos de españa que de alguna manera porque haya ocurrido una crónica negra de esas características tampoco eso avala demasiado que sea maldito o no maldito no te decir que bueno forma parte un poco de la historia de yo chate pero ya a nivel de historia no de pura crónica negra pues ya vamos terminando enrique nos queda ese último viaje en el que bueno a mí me preguntan mucho por por iker por el programa y yo siempre les digo lo mismo digo yo he podido colaborar en tres reportajes pero que yo no no he coincidido nunca con con iker no entonces tú que estás ahí más de la mano sí que me gustaría preguntar es porque yo creo que nos ha pasado a todos que hemos ido un poquito dejando de lado esa parte más mágica para centrarnos más en la historia en la ciencia en la antropología la evolución del misterio como como la sientes tú a día de hoy más allá de los reportajes que te hizo tal sitio tal curva tal visión y hacéis eso en concreto pero a nivel personal cómo lo sientes esto pues mira es curioso porque yo ese entusiasmo que tenía con 13 años y leía aquellos libros de la biblioteca pues no no lo he perdido no lógicamente ahora soy más escéptico pero como me gusta a mí decir ese fico sano no el que cuestiona y duda de las cosas no es decir sino realmente es eso lo pasa que hoy en día parece que el esercicismo es negar criticar y arremeter de manera extrema no contra contra el misterio entonces ese entusiasmo no lo he perdido pero si es cierto al hilo de lo que has dicho tú que muchas veces cuando enteras de tal historia de un ensotarado de un aparición en tal sitio de un avistamiento al final claro esto se limita a testimonios que a veces lógicamente vaga redundancia son limitados tienes el testimonio del testigo que puede ser más o menos creíble o más o menos aceptable y al final eso te acaba descubriendo lugares que acabas investigando su historia no y eso a veces es lo bonito llegar a la historia de los lugares totalmente desconocida y al final o del odio del fantasma se queda como mera anécdota depende del caso lógicamente pero acabas indagando y estudiando historia no y a mí eso por ejemplo me ha pasado antes comentábamos con el mítico andresito el fantasma de hacienda hay un montón de testimonios de vigilantes hay un montón de casos en la manzana donde está ubicada la delegación de hacienda pues bueno yo cuando me enteré de estos testimonios y recopilando esos testimonios al final son testimonios de vigilantes que te cuentan sus experiencias pero indagando un poco en lo que era esa delegación de hacienda pues uno descubre pues que había un convento franciscano que fue uno de los grandes conventos del norte construido aquí en en vitoria con más de 7 mil metros cuadrados de envergadura que fue muy importante este convento para la creación y la fundación de la ciudad de vitoria y al final esa historia pura y dura desconocida de mi propia ciudad que de alguna manera gracias a los fantasmas conocido de alguna manera pues me llevaron a investigar a indagar historia y hoy es el día que todavía descubres cosas estás en contacto con historiadores locales aquí de vitoria que te cuentan historias que se van descubriendo desde este convento de la fundación de vitoria y eso también es muy enriquecedor y ya y no sólo porque sea vitoria sino en cualquier otra parte de las investigaciones que a veces pasan cosas de este tipo por eso te decía que yo me mosqueaba mucho con los titulares de los grupos de investigación que son demasiado sangrantes porque es que no pasa ni el 99% de lo que de lo que enseñan no y he podido haber muchos grupos que hacen las cosas y ninguno cuenta nada y yo les regaño con cariño en el sentido de que habéis ido a un sitio no me estáis contando de qué año es no me estáis contando de sobre qué década qué sucesos se dieron en la provincia dónde está qué pasaba entonces yo creo que sería una manera muy bonita de encauzar el de volver a encauzar el misterio sobre todo si estos grupos quisieran hacer el trabajo duro que es el de investigación además vamos sobre todo y que lo reivindica mucho en cuarto milenio con todas las investigaciones y reportajes que al final el misterio te lleva a este tipo de historia y bueno es una forma de reivindicar el gran folclore la historia que tenemos en muchos rincones de nuestro país que ese es verdadero misterio que es lo que yo quiero decir la historia del lugar y de los sucesos igual al final el fantasma o el ovni te lo puedes creer no te puedes creer se puede quedar en media anécdota sin explicación pero claro la investigación histórica del lugar es lo que lo hace apasionante y además los misteriólogos como suelo decir yo tenemos la manía de que claro cuando en un lugar pasan cosas raras a nivel popular pues empiezas a indagar en la historia de ese lugar y esto que fue antes y antes de esto que fue y mucho antes y antes que había y que dejaba de haber no entonces al final te encuentras con historias fascinantes de distintas etapas y siglos de la historia de ese lugar que son tan interesantes como como la anécdota tal vez igual de ese sí yo lo llamo la magia de las sincronicidades que seguramente habrás tenido cientos que vas a decir de repente se empieza a lanzar una cosa con otra ves a un vecino que te has encontrado por suerte te cuenta algo que ni te esperabas que te lleva por otro lugar todo ese proceso es el que estos grupos no cuentan esas carambolas que a veces suceden así esta es la pista de algo y de repente te surge otra pista que no tiene nada que ver aparentemente pero te lleva a retomar el caso en fin hombre al final esto de los grupos que tú comentas o estos investigadores youtubers más que otra cosa del misterio pues bueno van un poco a lo fácil ya lo que es las tecnologías no es lo que decimos al principio yo creo que el verdadero investigador si te apasionan estos temas pues todo este proceso que estamos comentando de archivo de campo de hablar con la gente eso forma parte fundamental no yo creo que a veces la clave de las investigaciones reportajes por ejemplo que se hacen en cuarto milenio es porque reúnen y recopilan todos esos aspectos de que no sólo es el aislamiento en un lugar donde pasan cosas raras a ver si pasa o no pasa que eso bueno eso es una parte tal vez anecdótica si no es toda la investigación a nivel histórico de archivo que pueda ver detrás y que de alguna manera pues eso hacen conocer a la gente en lugares que antes se desconocían ese es el gran acierto que yo siempre reivindico porque aunque le critiquen mucho yo siempre digo lo mismo es muy difícil en un corto espacio de tiempo hablar de historia con una edición porque claro yo yo al estar en varias he visto cómo se graba pero cuando tú aquello lo ves terminado hay una edición ahí un trabajo brutal envolver todo eso en un aura mágica y de historia y de antropología es muy complicado y es que encima a lo mejor es en seis minutos o en siete o en ocho si tienes suerte a lo mejor te dura el reportaje 12 quiero decir es muy difícil y eso es forma parte del éxito de este programa enrique vamos a terminar ya última pregunta que es que tenemos con enrique chezarra para este ya temporada como en el fútbol empieza ya la 22 23 de aquí a nada pues pues mira hablando del programa cuarto milenio pues nuevas historias que tengo preparadas en la zona del país vasco que han ido surgiendo estos últimos meses y que poco a poco van tomando forma y yo espero que se puedan hacer investigaciones reportajes para cuarto milenio para esta nueva temporada además historias muy curiosas ando también metido en un proyecto que poco te puedo contar o casi nada porque está muy verde pero yo creo que irá adelante de nuevo libro nuevo libro también relacionado el mundo del misterio con un punto de vista muy singular de algo en lo que estuve metido yo hace tiempo no te voy a decir gran cosa pero cuando está tan verde el proyecto no me gusta desvelarlo demasiado así que en fin al final enredando un poco en el mundo del misterio con sus distintos aspectos y divulgándolo lógicamente lo presentaremos ya sabes que aquí hemos presentado más de 50 libros y también es algo es una labor increíble yo lo digo siempre el tacto de un libro de un café que si quiero tener una copita no pasa nada estando en casa copita café puro lo que queráis sillón y buena lectura bueno enrique pues nada que nos vemos pronto nos vemos por cuarto milenio nos vemos por hoy hacéis salidas también seguís haciendo salidas no programadas puede ser salidas a qué te refieres es que lo estuve viendo pero he visto algunas aplazadas de del misterio por la zona haciendo de guía o eso ya no eso eso ha tenido su momento sí yo he estado metido en rutas puntuales aquí en vitoria y en álava y ahora está todo paralizado pero bueno son proyectos que siempre están allá digamos este verano ya no 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 este verano ya nada eso es eso es eso es y luego bueno luego están las míticas que por la pandemia se tuvieron que suspender los viajes de la nada del misterio que también aquí en sí hay un poco de corresponsal y de guía que hicimos una ochate precisamente pasamos allí una noche una madrugada vamos con gente que vino de distintas partes de españa a conocer el pueblo hicimos una conexión mío live allí delante de la torre también en fin algo muy bonito y es un proyecto que se queda ahí paralizado y no sé si algún día se retomará de nuevo pero la verdad que era una historia bonita también de divulgar el misterio pero conociendo lugares y contando su historia que es lo que decíamos antes compartir tiempo y historias al final es lo mejor que hay enrique pues hablamos en unos meses en otro rato a ver si ya está ese libro preparado y si no pues contaremos otro tipo de historias sigue trabajando igual que siempre que seas muy feliz y que tengas todavía de lo que queda un estupendo y maravilloso verano perfecto david gracias a ti un fuerte abrazo hasta cuando quieras un fuerte abrazo venga hasta luego chao